¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Estoy de vuelta de estas pequeñas vacaciones navideñas que me he pegado estos últimos días, lo habréis notado porque no ha habido muchos vídeos en YouTube. Simplemente el que hicimos de celebración del concurso de relatos cortos y en Twitch lo mismo, tampoco está haciendo directos, pero hoy volvemos ya a la actividad normal. Comienza el 2022, estamos a tope, estaremos en directo en Twitch justo a continuación de la publicación de este vídeo en YouTube. Ya sabéis que estoy en Twitch en directo de domingo a jueves por las noches a las 10 de la noche horario de España y bueno, estaremos jugando un poquito ya en busca de ese ranking mítico que conseguimos todos los meses. Pero hoy no quería hablaros de eso, hoy de lo que quería hablaros era de los que considero los mejores mazos y mis opiniones al respecto para este nuevo año 2022, para Magic Arena, es decir, tanto para artisan, digo artisan, madre mía, para alquimia quería decir, como para histórico, que considero que son los dos formatos de Magic Arena, ¿vale? Porque sí, sigue estando estándar, pero ya no juega nadie estándar y los otros formatos como brawl o artisan o pauper son demasiado residuales y además no son competitivos, ¿no? Así que os quería hablar primero un poco de mis fuentes, ¿vale? Porque esto es una cosa que a veces me preguntan, ¿de dónde sacan los mazos? A ver, yo intento aportar lo que puedo, es muy difícil hoy en día crear un mazo que sea 100% original y que no se le haya ocurrido nadie antes, hay millones de jugadores, estamos todos online y existe lo que se llama el net decking, es decir, buscar mazos, buscar decks por internet, total, que al final las ideas fluyen y a lo mejor la combinación de una carta con otra carta es también muy obvia, ¿no? Y hay muchos mazos que surgen en varios puntos a la vez, hay 10 jugadores que han creado el mismo mazo, qué casualidad, no es que sea casualidad, es que muchos mazos vienen ya diseñados, o sea, es decir, pensad que cuando diseñan una colección, ellos saben qué piezas están poniendo, las han probado durante muchos meses, ¿vale? Esas cartas antes de sacar una colección, así que saben exactamente lo que han sacado y saben las combinaciones y lógicamente enseguida los cuadreglas empiezan a ver, siempre surge alguna nueva, pero lógicamente no se le ocurre a una sola persona, por ejemplo, cuando se inventó el teléfono, pues miran, hay discusión sobre quién inventó realmente el teléfono, no voy a entrar a la discusión ahora, ¿vale? Pero me imagino que si sabéis un poquito del tema o lo buscáis por Google o por YouTube, lo vais a encontrar, o incluso la invención del coche o cosas por el estilo, casi a la misma vez, en sitios muy distantes y muy diferentes, y al igual que muchas teorías matemáticas o físicas, se desalgarán en distintos puntos del mundo, prácticamente al mismo tiempo, por personas totalmente independientes, pues con Magic pasa algo parecido, ¿no? Entonces quería comentar mis fuentes, yo obviamente intento aportar, creo que mi aporte fundamentalmente es versiones de mazos que ya existen, que creo que las hago interesantes, a mi estilo, muy peculiar, ¿no? Y algunos mazos free to play que os he traído al canal, que creo que también son muy importantes para una gran parte de la comunidad, ¿no? Esos mazos que son baratos, que no necesitan tantas raras o tantas míticas, tantos comodines, ¿no? Y que cualquier persona se los puede montar sin tener que hacer una gran inversión económica en el juego o ninguna inversión económica, ¿no? Entonces, a partir de ahí, mi primera fuente de información acerca de mazos, que ahora os comentaré los mazos que os quería... tranquilos, que ahora llegaremos a los mazos. Suele ser Twitter, ¿vale? Yo entro en Twitter y más o menos solo seguirá... bueno, sigo 312 cuentas nada más de Twitter, este es muy Twitter, por si me queréis seguir, también lo tenéis debajo del vídeo en la descripción. Al igual que en el enlace de Twitch, está el de Twitter y el de mis otras redes sociales. Yo sigo a los jugadores que considero más importantes, o bueno, también gente que conozco de la comunidad española de Magic, como por ejemplo Christian, bueno, muchísima gente, si echáis un ojillo por aquí... Bueno, a ver, también me gusta un poquito Clash Royale y por eso sigo algunas cuentas de Clash Royale. Razón de mente que he editado algún vídeo mío... Ey, Joseba, es el auténtico que es amiguete mío, el amigo de Jordi Wilde. Bueno, cuentas típicas de Magic, Rock Festival Imperium, que son... son Madness Life, un organizador de conciertos que también son muy compañeros míos, muy amigos, y hemos hecho cosas en conjunto. Bueno, Tony, bueno, un montón de gente, ¿vale? Pero sobre todo cuentas de jugadores de Magic profesionales, ¿no? Bueno, Atelards, por ejemplo, un gran jugador, seguidores del canal que también sigo, por ejemplo, míos, pero sobre todo ya digo, llega un punto aquí que empiezas a bajar, sobre todo cuando bajas un poquito más, porque las primeras cuentas que seguí, las que me pensé, las que yo pensaba más importantes para el tema Magic, pues los jugadores profesionales, ¿no? Pues ya entramos aquí, por ejemplo, Alexander Heim, por ejemplo... Bueno, estáis viendo un poco toda mi cuenta de Twitter, pero es pública, o sea, Ellen Bogen, por ejemplo, Wyatt Derby, bueno, un montón de jugadores profesionales, como podéis ver por aquí, que son un poco las fuentes, siempre están posteando a ver qué salen, si entramos... Siempre la gente pone mucha morralla en Twitter, ¿vale? Pero hay cosas muy interesantes, ¿no? Corey Baumeister, que es un jugador que me gusta mucho, me cae muy bien, además es muy buen creador de contenido, la gente suele poner mazos, ¿vale? Por ejemplo, este no sé quién es, Claudio, es la primera vez que lo he visto en mi vida, pero mira, lo ha recliqueado Tony Ramis, pues habla aquí de mazos, ¿no? Pues puedes entrar, verlos, y es, ya digo, una gran fuente de información, la gente pone de todo, ¿no? Por cierto, Tolkien, perdóname, creo que cumplía 130 años, obviamente no los ha cumplido porque ya no... ya falleció el pobre, pero habría cumplido 130 años, bueno, de todo lo... ¡Ah! Leaks, filtración, una carta que se ha filtrado de la próxima colección de... de... de Kamigawa. Bueno, pues eso. Hoy hay pocos mazos, hoy generalmente hay muchas fotos de mazos, ¿no? Y es lo que... es una de mis fuentes de información, ¿no? Suele ser... bueno, toda la gente que veis es gente relacionada con Magic, normalmente, y es mi primera fuente de información, ya digo, los mazos que postea gente que yo sé que son buenos jugadores, o gente que es muy creativa, muy innovadora con Magic, y bueno, lo sigo muy de cerca, Twitter es mi primera fuente, no escribo mucho en Twitter, pero siempre estoy ahí atento. Otra gran fuente de información es MTG Goldfish, que seguramente sea la mejor página en líneas generales de Magic, ¿vale? La lleva este señor de aquí, creo que tiene un compañero que también hace el trabajo a medias con él, pero bueno, Saffron Olive, Seth... Seth se llama Seth, no recuerdo el nombre ahora mismo del apellido, pero se llama Seth, Saffron Olive, muy famoso, muy famoso, muy buen creador de contenido, y la página es absolutamente increíble, pero no es la que suelo mirar, ¿vale? Yo reconozco que es una gran página, pero no la suelo mirar, ¿vale? Porque se dispersa mucho en todos los formatos, es una página que cubre todo Magic, y Magic es muy grande, ¿no? Entonces al final, para mí se dispersa demasiado en cuanto a lo que más me interesa, aunque la verdad es que lo cubre todo muy bien, ¿eh? Para mí una de las buenas referencias es mtgarenazone.com. Bueno, tenéis ahí... No hace falta ni que ponga los enlaces debajo del vídeo ni nada, porque lo vais a estar. Esta está un poco también difusa en Magic, pero está orientada a Magic Arena, y eso es muy importante, ¿no? Pues que te pone spoilers de la próxima colección, tiene algunos artículos de dusa calidad, tiene listas, los tiers, ¿no? Tier 1, tier 2, de estándar, de alquimia, de histórico, ¿vale? Lo que pasa es que esta página, los artículos son un poco... un poco meh. Los mazos, la verdad es que la página esta... los mazos los saca de dos fuentes. Una de las fuentes es Twitter, ¿vale? Simplemente indaga por Twitter, como hago yo, busca los mazos y luego los van aquí acumulando, ¿no? También de algunos torneos, y sobre todo, últimamente, desde hace unos meses, se han aliado con MTG Meta, ¿vale? Así que estas listas de mazos, estos tier 1, tier 2, tier 3, de cada uno de los formatos, ¿vale? Tier 1, tier 2, tier 3, de estos diferentes formatos, están hechos por MTG Meta, y es a lo que os iba. Y al final las fuentes de los mazos, pues son un poco como pueden, ¿vale? O sea, es decir, bueno, pues han publicado un torneo por ahí, pues cogemos esos mazos y los consideramos como parte del metajuego, ¿no? Y decimos, pues esto se ha ganado un 56,3% de win rate, ¿no? Tiene, por ejemplo, este Golgari Food de aquí de histórico. Yo estos últimos meses también he discutido mucho con la gente en los directos, porque me decían, no, sí, el mazo no sé qué, que tiene un 80% de win rate, que está en esta página. Y yo decía, a ver, ningún mazo de la historia de Magic ha tenido nunca un 80% de win rate. Puede que juegues 10 partidas y ganes 8, pero no significa que ese mazo tenga realmente un 80% de win rate. Has tenido un 80% de win rate en 10 partidas. Juega 10.000 partidas y el porcentaje de victorias tenderá a su valor real, ¿no? Una cosa básica de estadística. Bueno, pues es muy buena página, de todas maneras la recomiendo bastante. Los artículos, ya digo, están escritos un poco por este Doggerth Cubons, que es, a ver, Doggerth Cubons, bueno, que es, pues era un jugador normalito, vamos, yo no lo conozco de nada, a lo mejor luego me decís que es un pro famosísimo y tal, que yo sepa, no, será un jugador como yo, pues un jugador de toda la vida, que entiende el juego, crea sus mazos, tiene una página súper actualizada, etcétera, etcétera. La verdad es que está muy bien, ¿vale? Pero claro, los artículos no son, no los ha escrito Luis Scott Vargas o no los ha escrito Javier Domínguez, a lo que me refiero, ¿vale? No está escrito por un megapro, está escrito por un jugador de toda la vida, pues como pueda ser yo o lo que sea que estéis viendo este vídeo, ¿no? Pero bueno, la página está bastante bien y la recomiendo bastante, pero estos datos los sacan de aquí, ya lo que iba, de mtgmeta.io, ¿vale? Aquí en particular, ya os voy a hablar del metajuego, ¿vale? Según esta página, lo he ordenado por porcentaje del metagame, clicando aquí, dice que el mazo más jugado de alquimia es Gruul Werewolves, o sea, la Gruul de licántropos. Werewolves es licántropo, u hombre lobo, como queréis decirlo. Luego Azorius Control, luego Monogreen Agro y Esperclerics con un 6,32% de metajuego. Yo vi estos datos y dije, esto no me cuadra nada. Esto hace dos semanas ponía que la Esperclerics tenía aquí un 80% de winrate, ¿vale? Es la página, la página MTG Renazón y que os estaba comentando al principio. Toma los datos de ahí, de MTG Meta. Y no está mal, ¿vale? Podéis pinchar aquí, vais viendo los mazos y es una buena fuente de información, como digo, pero siempre hay que tomar esto con pinzas. Yo a veces me baso un poquito en estos mazos, un poquito en Twitter, un poquito diferentes fuentes, veo los diferentes mazos y creo mi listado. Yo siempre, o sea, nunca juego un mazo tal cual copiado. Siempre lo veo, lo juego un poco y lo intento alterar, ¿no? Y dije, estos porcentajes a mí no me cuadran nada, ¿vale? Por ejemplo, de histórico. Vamos a ver de histórico. Según esta página web, los mazos, bueno, si vais clicando aquí en los mazos DEX, ¿vale? Clicáis en DEX y tenéis los diferentes formatos de Magic, de todos los formatos. Me centro en Magic Arena, que es lo que nos atañe en este canal. Pues bueno, aquí pone PEST DEX, ¿vale? Pero me voy a centrar en estos que los he ordenado por metagame, como podéis ver clicando ahí, ¿no? El más jugado histórico Seathed Fenix, luego Jump Food, luego Selesnya Humans, Golgari Food, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, este mazo aún no lo he traído nunca al canal, pero va a venir próximamente. Yo diría que el resto de mazos aquí al canal han venido todos. O sea, si entráis en mi canal de YouTube, entráis en el buscador de vídeos, ¿vale? En la sección, en la pestaña de vídeos de YouTube, hay un buscadorcito, ahí ponéis cualquiera de estos mazos y lo vais a encontrar, y algunos de ellos muchas veces, ¿no? En muchas ocasiones. Golgari Food es el único que aún no he traído al canal. Lo traeré estos próximos días. Bueno, pues me chirría. Yo juego ahí histórico y no me encuentro muchas Seathed Fenix o muchas Jump Food, porque es lo que os comentaba. Los datos de esta página en particular están extraídos únicamente de torneos, nada más. ¿Y cuántos torneos hay a día de hoy de histórico o de alquimia? Por la cantidad de torneos de histórico o de alquimia, es una cantidad muy pequeña, ¿no? Si lo dejáis por defecto, se ordena por el nombre. Os recomiendo que lo pongáis por metagame. Por performance, es decir, por winrate, por porcentaje de victoria, no lo hagáis. ¿Por qué? Mirad, voy a clicar para que lo veáis. Clicas aquí y te sale Grull Combo. ¡Guau! 100% de winrate. Este mazo tiene que ser buenísimo. No, no. Es que no lo ha jugado nunca nadie. Han jugado una partida con él. Esa partida la ganaron y aparece aquí en estas estadísticas. Y es a lo que iba. Si pinchamos en... ¿Dónde es? Aquí, en metagame, ¿vale? Que sería esta pestaña que os voy a mostrar ahora. Si entráis en metagame, bueno, pues aquí hay unas... Bueno, igual, como siempre, por formatos, ¿vale? Podéis seleccionar. Pero aquí hay unas cuadrículas muy, muy interesantes que te dicen cómo va, en cuanto a porcentaje de victorias, un mazo respecto a cualquier otro mazo del metajuego. Por ejemplo, ¿cómo va en alquimia? El mazo Azorius Control contra Grull Licántropos, ¿vale? Pues Azorius Control contra Grull Licántropos gana el 25% de las veces, según esta cuadrícula, ¿vale? Pero a lo que iba, no os fiéis de los porcentajes de victorias de Magic Arena, porque la mayoría de las webs dan unos resultados que son terribles, ¿vale? Vuelvo a repetir. Esto no es. Esto no es la realidad de alquimia. Esto... Esto no es la realidad de histórico. No son los porcentajes de veces que te enfrentas a Iceth Penis, yo no me enfrento a Iceth Penis el 10% de las veces, ¿vale? Ni a Junfut el 9% de las veces. Y en alquimia lo mismo. No me enfrento a Licántropos, Grull el 8,52% de las veces. Y a Esper Clerics solo el 6. Estos son datos extraídos de torneos. Y aquí es donde mejor se ve. Si vais a cualquier mazo, ¿vale? Por ejemplo, a Azorius de Control. Total matches, o sea, total de partidas de las que han sacado la información. 100 partidas. 100 partidas. Nada más que un solo jugador en un día que haga 8 rondas con este mazo ya ha jugado 8 por 3, 24 partidas, ¿vale? Bueno, imagino que se refieren a rondas completas, no a partidas sueltas best of ones, o sea, sino a rondas completas de best of three. Bueno, en cualquier caso, 100 partidas es una cantidad irrisoria, casi insignificante para obtener o para sacar cualquier tipo de conclusión estadística. O sea, este porcentaje de que gana Azorius Control, pone aquí el 44% de las partidas, es un dato ridículo iris. Y esto que pone aquí entre corchetes, voy a ampliar un poquito, que se ve un poco pequeño. 34,7 a 53,8, pues como quien ha hecho esto sabe algo de estadística, da un intervalo de confianza. Es decir, le sale un 44%, pero dice cogiendo con pinzas, ¿vale? Porque ese 44% es solamente una aproximación media. De hecho, ¿es la media? No, no es la media, sería muy cutre. Ese valor puede saltar entre el 34% y el 53,8%, o sea, una diferencia abismal, es como no decir nada. Es como decir, sí, este mazo gana entre el 20% y el 100% de las partidas. O sea, puede que sea malísimo, puede que sea buenísimo. Pues es un poco lo que nos viene a decir este margen tan amplio. Si en lugar de 100 partidas fuesen 10.000 partidas, por lo menos, 10.000 partidas, yo creo que 10.000 partidas ya daría un porcentaje bastante creíble. Estos números entre corchetes estarían mucho más cercanos, ¿vale? A lo mejor te sale. Aceros Control seguro que gana más del 50% de las partidas, ¿vale? Ganará a lo mejor el 52% de las partidas, pongamos. Pues estos datos entre corchetes pondrían, bueno, con un margen de error de entre el 51 y el 53, por ejemplo, ¿vale? Esta diferencia es abismal, es casi del 20%. Bueno, pues la cosa empeora si miras, por ejemplo, Boros Dragons, 86 partidas, Dimil Control, 55 partidas, Esper Control, 41 partidas, Golgaris, Agripais, 18 partidas. Así que coged los datos con mucha precaución. Yo por eso, la página que sí que os recomendaría más para ver porcentajes de representación en el metajuego es EiterHub, EiterHub.com. Y no porque, vamos, no tengo nada, yo no tengo ningún tipo de relación con EiterHub, ¿vale? Lo que pasa es que EiterHub su información no la saca de torneos, no la saca de sitios imaginarios, ¿vale? Como las otras páginas que os estaba comentando. EiterHub tiene su propio tracker, su propio asistente, este de aquí, MTG Assistant, que es un programa que te instalas y que traquea, registra, digamos, todas tus partidas y las suma, las mete en una base de datos. Y a partir de esas bases de datos, extrae información, ¿vale? Entonces, según EiterHub, y esto es mucho más creíble, con casi 2.000 partidas, esto ya empieza a ser relevante, no son 100 partidas como lo que veis antes, ya son casi 2.000. Sigue siendo para mí un dato estadísticamente bajo, pero al menos es 20 veces mayor que el otro prácticamente, ¿no? Bueno, pues esto es mucho más creíble, a que el mazo que más os encontréis en Alquimia es la Esper de Clérigos, ¿vale? Y de hecho, seguro que aparece por aquí alguna otra Esper, que también es de Clérigos, pero que esto va automatizado, quiero decir, ¿vale? Aquí no hay una persona que recoge la información, sino que esto va automatizado. A EiterHub tiene un programita llamado MTG Assistant, miles de personas lo tienen instalado, y cuando juegan se registran sus partidas. Y esto, el programa automáticamente ve que hay un mazo blanco, azul y negro, por tanto, se llama Esper. Seguramente el mazo Orthop sea prácticamente idéntico, ¿vale? Será prácticamente idéntico, casi seguro. Así que realmente, cuando te enfrentas a Clérigos, te enfrentas a Clérigos, Esper más Orthop, pues casi un 20% de las partidas. Eso es mucho más lo que sí que ocurre en Alquimia, ¿no? El porcentaje de victorias, 60%, si os fijáis, es más o menos 60% para todos los mazos. No os creáis nunca los porcentajes de victoria. En este caso salen siempre rondando el 60% todos los márgenes de victoria de aquí por cómo recoge la información, esta aplicación, ¿vale? Por cómo la recoge, tiene un, digamos, un algoritmo, un sistema de funcionamiento interno, que al final provoca, no me ponen que explicar cómo funciona, provoca que más o menos todos tiendan en torno a un 60%. Digamos que la gente que más gana es la que más destaca en esta, en esta, en la forma de recoger la información que tiene esta página. Así que Esper y Orthop seguramente sean, si no el mismo mazo, prácticamente el mismo, un mazo de Clérigos, ¿no? Luego sí, fíjate, sí que es cierto que Grul, la Grul de, uy, va a ir clicado sin querer, la Grul de Licántropos, bueno, por cierto, si clicáis en los mazos podéis ver listados de mazos, podéis ver, de hecho, voy a clicar otra vez, montones de listados de mazos de docenas de personas, ¿veis? Variaciones del mismo mazo. Todas rondan, o sea, no le hagáis mucho caso, todas rondan el 60% aproximadamente. Como podéis ver, va de arriba hacia abajo, pero no es relevante, ¿vale? O sea, yo no creo que el mazo de la persona que tiene un 64% de Grul sea mejor mazo que la que tiene un 55%. Es casualidad y punto, porque aquí sí que son, nada, 60 o 70 partidas cada uno. Es que los, bueno, no voy a entrar el detalle de cómo se elabora esto. Vamos, un 7,43% del meta que sea Grul Agro o Grul Licántropos me parece razonable, ¿no? Luego las Monoblikes Sacrifice, 7% y luego los mazos de dragones. Monogreen Agro, ya muy por debajo. Boros Dragons, ¿la podríamos sumar a las Monored Dragons? Yo creo que sí. Casi un 7% y un 4,5% ya suman un 10, 11%, que sí es lo que yo me encuentro, ¿no? Un 11% de los mazos son seguramente de dragones, ¿no? De hecho, el Five Color este de aquí también es de dragones, como podéis ver en el dibujo. Al final, dragones tiene un 15% del metajuego, clérigos tiene un 18% del metajuego y luego el resto de mazos, ¿no? Vale, voy a hablaros de lo que yo considero. Estamos hablando de Alquimia Best of One, ¿vale? Al mejor de una partida. Si fuésemos a tradicional Alquimia, es decir, a Alquimia Best of Three, al mejor de tres partidas, la cosa cambia un poquitito. Azorius de control, como veis, Azorius de control en Best of One, ni aparece entre los primeros. Bueno, sí, mira, aquí aparece, con un 3% de representación, pero esto, Azorius, esto tiene pinta de ser otra cosa. Tiene pinta de ser un mazo de parties, seguramente. En cambio, Azorius de control probablemente sí sea esta. En el Best of One es un 2,48% de las partidas. Me cuadra un poquito más. Vale, pero si vamos a tradicional Alquimia, al Best of Three, por eso no juego Best of Three, porque es que de verdad que a la hora de crear contenido se convierte en un infierno. Bueno, el más del 10% de los mazos son Azorius de control y son lentísimos y pesadísimos. Fijaos, y esta es la realidad que os digo siempre, en Magic Arena nadie juega Best of One, porque el mazo más jugado en Best of Three, que sería esto tradicional, tiene 231 partidas. Yo esto casi, son tan pocas partidas que no le daría importancia. Igual que al de antes, este de aquí que os he dicho, es que son 100 partidas, este, es que son 100 partidas, estos son datos que no valen. Pues pasa lo mismo con esto. Es que son 231 partidas, nada más, Azorius de control, ¿vale? Se juega muy, muy poquito Best of Three en Magic Arena, muy poquito, en torno al 5 o 10% de las partidas son Best of Three y el 90 o 95% restante son Best of One, como podéis ver aquí mismo, y estos son datos irrefutables, irrefutables, extraídos de forma aleatoria de la base de datos de personas que tienen instalado el tracker de Atterhub, de MTG Assistant. Casi 10 veces más, 8 veces más, pongamos más o menos, 8 o 9 veces más es el porcentaje de personas que juegan Best of One respecto a Best of Three. Todo estoy diciendo de una prueba totalmente aproximada, no tengo los datos en la mano, habría que sumar todo esto, habría que sumar todo esto y ver cuántas partidas realmente hay. Pero vamos, aprox, ¿vale? Aprox, nos entendemos. Es para tener una idea aproximada. Bueno, Dragones se juega muchísimo, como veis también, se juega incluso más en Best of Three que en Best of One. Luego Spare Clerics, un 10,5%, Gruul, Licántropos, Monoblack Control, que es Monoblack Sacrifice, ¿vale? Golgari Sacrifice, casi no tengo yo constancia de ello, en Best of One no se juega, habrá que, tendré que investigarlo. Mardu Sacrifice, aunque parece que aquí en Vampiros seguramente sea Mardu Sacrifice, podrías pinchar y ver los mazos que te proponen esto, porque ya digo, va automatizado, entonces puede... Five Color Dragon, y hay dos veces Five Color Dragon, ¿no? Porque cambiarán un número de cartas relativamente significativo, y a Etherhub, como recoge de forma automatizada, dice, pues son mazos distintos, pero son el mismo, ¿vale? Así que aquí tienes un 10%, un 10% más. Pero ya digo, son muy pocas partidas, 1503 partidas, de hecho partidas yo no lo consideraría significativo, como suele utilizarse en términos estadísticos la expresión, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿yo qué os diría? ¿Yo qué os diría? Vamos a hablar de Alquimia, Best of One, porque es lo más importante. Esper Clérix, desde luego, pues es el mazo más jugado junto a Ortho Clérix, ¿vale? O sea, Clérigos, en general, es el mazo más jugado, con casi un 20% de representación del metajuego. Y luego, sí, me parece correcto, Grul, Grulagro, Grulicántropos, y Monoblack Sacrifice. Y luego los mazos de dragones, que están prácticamente, si los sumas todos, los diferentes tipos. Aquí al canal he traído tres tipos de dragones, he traído Monored, Rojo Blanco y Rojo Negro. Me falta el Five Color, ahí por aquí está. Bueno, si buscamos, ¿no? Pues no está en Best of One, pero sí me lo encuentro de vez en cuando, de vez en cuando, ¿no? Pues os digo que nunca toméis los datos a rajatabla, siempre hay que comparar diferentes páginas y sacar tus propias conclusiones. ¿Qué mazo? Es el que recomiendo yo, que es el mejor para mí de Alquimia. Para mí, Monoblack Sacrifice. Ya lo traje aquí al canal, le he traído dos versiones. Hace un par de semanas aquí al canal, Monoblack Sacrifice, para mí, es el mejor mazo de Alquimia, a día de hoy. Mejor que los mazos de Clérigos, mejor que los mazos Grulagro, mejor que los mazos Aceros de Control. Me parece que es el mazo más dominante del formato. Y hay que aprovechar, ¿por qué? Es un mazo que es free to play. Se puede montar, traje una versión free to play, casi sin raras. Creo que llevaba cinco raras y cuatro míticas. Creo que llevaba el mazo nada más, cinco raras y cuatro míticas o algo así. O eran diez raras y cuatro míticas, puede ser. Diez raras y cuatro míticas, ¿no? Que es lo más barato que vas a encontrar en Magic Arena a día de hoy. Que sea competitivo, así que es lo mejor, ¿no? Y lo único, pegas del mazo. El mazo es un poco lento, o sea, es decir, muy pesado, muy tedioso. No ganas rápido, nunca ganas en el cuarto, quinto, sexto, séptimo turno. Es un mazo que siempre alarga la partida, ¿vale? Pero a su favor tiene, que tiene grandes remontadas. Que puedes empezar perdiendo una partida y según se va alargando, vas ganando más opciones de ganarle. Es muy importante para un mazo, ¿no? Que aguante bien al principio y que al final sea muy arrollador contra muchos mazos es imparable, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Y que se cepilla bastante bien a los mazos de clérigos gracias a las cuatro copias de gancho carne que lleva de base. Luego, otra pega que tiene, el Mono Black Sacrifice. Creo que es un mazo bastante complicado de manejar. Parece que no, a todo el mundo lo coge el mazo y dice, ah, estos, y luego criaturas a la mesa y me los mato con el gancho. No, no es tan sencillo. Hay que saber jugarlo y hay que optimizar muy bien tus recursos y saber que la partida se va a alargar, ¿vale? E intentar alargarla, de hecho, contra la mayoría de mazos. Es, yo creo que, el mejor consejo que podría dar. Luego, para mí, seguramente el segundo mejor mazo sean los mazos de clérigos, efectivamente, en sus diferentes versiones, ya sea Esper u Orzo, o sea, Esper es azul, blanco, negro. Y Orzo es blanco, negro solamente. No creo que aquí con este Orzo se refieran a ángeles, me sorprendería muchísimo. A clérigos, efectivamente. Yo creo que no merece la pena llevarla a Orzo, no merece la pena llevarla a blanca, negra. Le metes el azul y el mazo va a ser mucho mejor con azul que sin azul. Así que os recomiendo la versión Esper. En cuanto a win rate, ya digo, no hagáis mucho caso a esto porque son porcentajes que no... Tienen que hacer algo de Terhub para que este porcentaje sea más realista, ¿vale? Pero por cómo recogen los datos y la información, no lo pueden hacer, ¿no? Luego, después, tercer mejor mazo de alquimia, yo os diría los mazos de dragones, ya sea Mono Red, Boros, Five Colors... Ah, bueno, sí, Five Colors están aquí, joder, no lo he visto, no lo he visto. Aquí está Five Colors y aquí está Boros Dragons. Para mi gusto, yo creo que no hace falta complicarse Mono Red Dragons. O sea, para mi gusto. No creo que incluirle el blanco o el negro en mi propia experiencia y la sensación que me ha dado cuando los he jugado. He jugado a todos, los he jugado bastante además. No hace falta meterle color blanco, no hace falta meter los cinco colores en absoluto. La versión Mono Red es más estable y creo que eso la hace superior a las demás, sencillamente. Creo que andar inventando con otros colores no merece la pena, no es necesario, ¿no? Y luego jugaría las Grul Agro. No jugaría Mono Green, la he estado probando y es bastante decepcionante. No jugaría Azorius de control, no jugaría... porque se hacen demasiado pesadas. Yo al menos no lo haría, ¿vale? O sea, si quiero llegar a Mítico, quiero llegar en un límite, en una cantidad de horas razonable, ¿no? Azorius Agro, luego están las Mono White Agro, Azorius Agro, ¿no? La adaptación de las antiguas mazos Mono White de estándar a alquimia, que no merece la pena. No merece la pena porque es que es mejor meterle azul y negro y van a ser mejor siempre las versiones de Clérigos que las Mono White Agro o Azorius Agro. Que básicamente, como digo, son los mazos Agro Mono Blancos con un splash azul para meter precisamente la imitadora del Lago Espejo. Ya sabéis, esa sinergia tan buena que existe entre la Inquisidora, la Capitana Inquisidora, que tanto se está pidiendo su nerfeo, con la imitadora del Lago Espejo. La semana pasada traje al canal Mazo sobre ello, ¿no? Y luego ya, pues aquí ya, batiburrillo de mazo de todo tipo, batiburrillo de mazos de todo tipo, que son sencillamente inferiores a los cuatro que os acabo de mencionar, que son los cuatro que están aquí arriba. Para mí el mejor, Mono Black Sacrifice, y no es el mazo más jugado. Así que, una buena elección. Si vamos a Histórico, voy a mirar primero Histórico Best of One, fijaos. ¡Guau! Vale, es que esto es de los últimos 60 días. Por cierto, ¿vale? Son datos recogidos de los últimos 60 días. ¿Qué es lo que pasa? Que es que 60 días Alquimia no existía. Alquimia tiene tres semanas, ¿vale? Así que Alquimia en tres semanas tiene ya 2000 partidas en tres semanas. Si vamos a Histórico, que son 60 días, es decir, ocho semanas y media serían, no tiene ocho veces más partidas. O sea, se juega mucho más Alquimia que Histórico. Once mil partidas. Esto es muy, muy significativo. El mazo más jugado en Histórico es Mono Green Elves, un mazo de mazo Mono Verde Elfos, que aquí hemos jugado hasta la saciedad. O sea, aquí lo he jugado muchísimo en directo, en vídeos, en YouTube. ¿Por qué? Porque es un mazo que funciona muy bien, que gana muchas partidas y llegar a Mítico es extremadamente fácil con ese mazo, ¿vale? Sin embargo, no lo recomiendo a día de hoy. La verdad es que lo he estado probando y le hacen mucho counter, muchos mazos. No merece la pena intentar jugarlo porque vas a sufrir muchísimo para llegar a Mítico. Parece increíble, ¿no? Antes de nada, voy a mirar el tradicional Histórico, Histórico, Best of Three, a lo mejor de tres partidas. ¿Cuántas partidas hay grabadas? La quinta parte, prácticamente. La cuarta parte, mejor dicho. Si echamos bien las cuentas. O sea, que sí se juega bastante Best of Three, pero claro, infinitamente menos. 2.700 partidas respecto a 11.000. Y no están los Elfos, ¿no? Los Elfos están... ni aparecen. Elfos en Best of Three no se juega. ¿Por qué? Porque los banquillos, aquí están, el 0,94% del metajo. Muy poquito. ¿Por qué? Porque como hay segunda y tercera partida, se utiliza el banquillo. Los banquillos destrozan bastante a los Elfos, ¿no? Y por eso cambia tanto de Best of One a Best of Three. En Alquimia no se nota tanto el cambio, porque es un formato que, como está diseñado para que sea digital en Magic Arena, está diseñado para que quién sale, quién no sale, Best of One, Best of Three, sea un poquito más irrelevante. Un poquito más. No es irrelevante, pero un poquito más sí lo es. Vale, el segundo mazo más jugado en Best of One sería Celestia. La Celestia de ganar vidas, que llevan el combo incorporado de las ardillas. Este mazo ya lo traigo aquí al canal, ¿vale? Buscad, si queréis, en mi canal de YouTube, buscad por el Celestia en el buscador y el primero que os salga creo que es el primer Celestia. Bueno, a lo mejor no es el primer Celestia que os salga, pero no sé si lo llaméis Celestia Live, Celestia Combo. Aquí Magic Arena los... O sea, bueno, Etherhub los distingue como si fuesen distintos cuando en esencia son prácticamente lo mismo. Lo único me imagino que este de aquí sí incluye el combo de vidas infinitas y tokens infinitos y más uno más uno infinitos y este no lo incluye. La única diferencia. Mazo muy bueno. Este sí lo recomiendo. Los mazos Celestia de ganar vidas, ya sea con el combo o sin el combo, sí lo recomiendo. Sí que son buenos, ¿no? Se sigue jugando mucho Monored Goblins, 3%. Las rules de chamanes no las recomiendo. Goblins tampoco lo recomiendo, sinceramente. Monored lo recomiendo más porque es bastante directo y se lleva muchas partidas muy fácilmente. Los mazos de incoloros de artefactos y de cartas incoloras en general. Y veis aquí, Izzed Fenix prácticamente no se juega en Best of One. Para mí, Best of One, el mazo que más recomiendo, Celestia con el combo de ganar vidas o sin el combo de ganar vidas, pero Celestia de ganar vidas es la mejor opción seguramente del metajuego. Seguramente mucha gente diría Azorius Auras de encantamientos. Auras, Azorius Auras, azul blanca. Se usa la U para simbolizar el azul. Los anglosajones utilizan la U para el azul, ¿vale? Porque la blue, blue, U, U, bueno, da igual. Azul blanca, bueno. De encantamientos, Azorius de encantamientos. Mucha gente os la recomendaría. A mí se me da fatal este mazo y ya sabéis que yo os lo recomiendo, pero yo no lo juego porque no sé jugarlo, no tengo el mojo o el motivo que sé. Vale, vamos a ver esto, Tri. A lo mejor de tres partidas. De histórico yo creo que sí que es relevante, sí que cambia un poquito más la cosa. ¿Veis? Aquí ya la Iced Fenix sube muchísimo. Pero si os fijáis los porcentajes de representación en el metajuego son muchísimo más bajos. O sea, es decir, no es como en Alquimia. En Alquimia hay cuatro mazos muy dominantes y luego ya está. Hay cuatro mazos básicamente potentes. En histórico hay 20 mazos potentes. Y sí, hay algunos que son mejores que otros. Yo, para mi gusto, en Best of Three el mazo que jugaría es este Celestia de aquí. Que este Celestia no es de ganar vidas, ¿vale? Este Celestia es el Celestia de humanos. Celestia, es que cuando lo han llamado Celestia Humans, humanos, pero si era más correcto. ¿Veis? Si os fijáis, todas las cartas que salen aquí son humanos. Los mazos con... Es que vengo de correr y hacía mucho frío. Estoy hecho un asco. Compañía reunida, ¿vale? Los mazos con verde con compañía reunida. Los mazos con verde de compañía reunida de humanos, verde-blancos o no de humanos, ¿vale? Pero en el caso, mazos verde-blancos de criaturas pequeñas con cuatro compañías reunidas, me parece para mí que son los mejores mazos del metajuego, ¿vale? Para mi gusto. Mejor es que los de ganar vidas de... Ya estoy hablando de Vestofri, ¿de acuerdo? No me gustan nada los mazos de Fenix. Es que no me ganan... A mí, personalmente, no me ganan nunca. Jamás. O sea, ¿juego contra Fenix? Digo, ah, Fenix, genial. Partida ganada. Siempre. El 100% de las veces. No sé por qué la gente gana con este mazo, pero a mí no me gana jamás. Juegue yo lo que juegue, ¿eh? Y yo cuando lo juego tampoco me pasa y me lo pierdo, ¿vale? No me da la sensación de que sea un buen mazo. Simic Merfolks, el mazo de tritones de Merfolks, también lo recomiendo bastante. Luego los mazos Jeskai de control rojo, blanco, azul. Si os gusta el control, la verdad es que son preciosos. Como mazo de control, son una maravilla. Y este es el Golgari Lurrus, bueno, los mazos Golgari Food o Golgari Sacrifice, que os he dicho que esta semana voy a traer porque es el único mazo top que no he traído todavía al canal y os lo voy a traer estos próximos días. Así que nada, vamos retomando. Si queréis pasaros ahora por Twitch, estoy ya en directo. Voy a empezar a rankear un poquito para intentar llegar a Mítico lo antes posible de este mes. Y bueno, nada más. Mañana ya vamos con mazos, vamos a tope. Y como os decía, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chau.